Querida familia de Radio Natividad, un saludo cordial de manera especial en este aniversario de la emisora que proclama la voz de Dios a todo el mundo. Que Dios nos permita seguir anunciando el Evangelio y doy gracias a Dios por todos los que forman parte de esta familia, anunciadores de la palabra del Señor. Sigamos escuchando con los oídos del corazón para que así también proclamemos la palabra de Dios desde la caridad y el anuncio del Evangelio. Es un gusto saludarles desde Radio Vaticana, pero siendo familia de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Que Dios les bendiga a todos, un saludo cordial y siempre con ustedes en la 101.7 y 95.7. Radio Natividad, la voz de Dios.